Desde la provincia de Santa Fe, trayendo la música hoy de la mano de Mario Paz Producciones. Aquí están, los recibimos con aplausos, con Zapucay, Gigan, Mauri y Simón Merle y su conjunto. ¡Buenas noches! El Bañado, Mauri y Simón Merle, les dice a todos los tramposos y tramposas a disfrutar. ¡Vamos! Te lo diré de frente, no voy a andar con vueltas, hoy mismo he comprobado la triste realidad. Ya me lo habían contado, negándome a creerlo, pero hoy vi con mis ojos que todo era verdad. Oculta entre las sombras, y cuando te encontrabas, con mi mejor amigo, en un pequeño baré. Vi como se reían, tomados de la mano, creyendo que yo nunca lo iría a sospechar. Tramposos, fedores y tramposos, los seres inmiserables, es lo que ustedes son. Tramposos, ingratos y tramposos, yo no puedo perdonarlos, que nos perdone Dios. ¡Oba! Que nos perdone Dios. Pero diré de frente, no voy a andar con vueltas, Los fui subir al auto saliendo de aquel bar, como se besaban apasionadamente y como lentamente se iban del lugar. Cuidando la distancia, yo fui detrás de ustedes, y fue una pesadilla que nunca de olvidar. Ver como estacionaban en un lugar oscuro, y juntos se pasaban al asiento de atrás. Tramposos, fedores y tramposos, los seres inmiserables, es lo que ustedes son. Tramposos, ingratos y tramposos, no puedo perdonarlos, que nos perdone Dios. Yo no puedo perdonarlos, que nos perdone Dios. Paso las noches enteras, sin poder lograr el sueño, porque me enredo en amores, con alguien que ya tiene dueño. Pero hicimos lo imposible, para poder evitarlo, y nuestro amor es tan fuerte, que no quiere separarnos. Y como hacen para decirle, lo que pasa entre los dos, lo que es un mejor amigo, sin pensarlo, traicionó. Como decirle, que la quiero, con tu más sentido, por eso es un deseo, directo al corazón. Paso las noches enteras, sin poder lograr el sueño, porque me enredo en amores, con alguien que ya tiene dueño. Paso las noches enteras, sin poder lograr el sueño, con alguien que ya tiene dueño, con alguien que ya tiene dueño, con alguien que ya tiene dueño. Paso las noches enteras, sin poder lograr el sueño, con alguien que ya tiene dueño, con alguien que ya tiene dueño, con alguien que ya tiene dueño, con alguien que ya tiene dueño. Has sido el mal amor Tú me usaste solo por despecho Y me clavaste en el pecho El puñal de la traición No tenías derecho a tu lugar Me mataste en vida porque sos Asesinas dos, un asesino es dos Jugaste con mi amor y nada te importó Asesina sos, un asesino es dos Nunca tendrás perdón porque vos sos Un asesino del amor Si es que me preguntas lo que siento Yo te juro no te miento Cuanto te quisiera odiar Pero aunque me cortaste las venas Y me desambra la pena Yo te voy a perdonar No tenías derecho a tu lugar Me mataste en vida porque sos Digo Asesina sos, un asesina sos Jugaste con mi amor y nada te importó Asesina sos, un asesina sos Y nunca tendrás perdón porque vos sos Una asesina sos, una asesina del amor Buenas noches Queridos amigos presentes Feliz día del amigo para todos Maurísimo Merlo y suena el zapucaí Y el que no baila juega Así no para más o menos Si señor, arriba esos corazones Éxito de Ramón Merlo Me están marcando de cerca Un día de ayer Llegó diciendo que iba de paso Tiró unos tiros de lazo Y se quedó a churrasquear Como era de poco hablar Nadie supo de dónde era Siempre en alguna tampera A la noche lo sorprendía Era un matrero decía Que no tenía ni ranchada Y él de cerca lo marcaba Por su fama de matón Pues llevaba de recuerdo Una muerte en su vacón ¿Qué está pasando con el santo? Y nos dicen Continúo señor Chango ¡Bravísima! ¡Bravísima por esos bailarines! ¡Arriba a esos corazones! ¡Arriba a esa alegría! ¡Esto es Mauricio Morro! ¡Bravísima por esos bailarines! 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 El tiene voz de un palenque, no rebore el rebenque si no sabe castigar, no me lo hace aflojar, así se venga hasta el suelo, no se olvide que anda en cabello, tiene pocas ventajas, ventajas de las rodajas, hasta que llegue el pibuero, vega, zapu, 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 Seguimos, continuamos Alquilete la rueda Porque el mundo lleva con él, toda nuestra argentinidad, es el cunete Luis Larrea, el tropeano de Villaguay, orgulloso nuestra tierra, por tu constancia sin fin, ejemplo eres de mi patria, sos un cachorro de San Pardín, ¡y eso bucae! ¡Vamos! 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 Se trata por el vivo Ya no soporto más, perdón con él Fijiendo que lo amas, que todo está bien Caminas de su mano, lo besas, lo abrazas Y pareces feliz Son la vida de todos, para muchos Sos la pareja ideal, pero hay algo que ocultas en ti Algo que nadie sabe, que le eres inifil Que somos amantes Secreto, te guardo muy dentro, mi medalla en la hermana Secreto, me llevo conmigo, te guardo mi hermana Secreto, que nunca, nunca nadie sabrá Secreto, que en mi tumba no voy a llevar Porque eres prohibida Son iguales, todos, todos son iguales Hermano, visité en este boliche Porque quiero que vos sepas, ensuciaste nuestro nombre Te he visto, ayer en la plaza nueva Pura risa y a los besos, con la dueña de mi amor Te juro Tú me ganaste matarte No he sentido y tú olvidaste El respeto entre nosotros Que papá nos enseñó Son iguales, son los dos unos cobardes Por eso la maldad los ha juntado Son iguales, un traidor y una cualquiera Dos serpientes venenosas me atacaron No importa, todo tiene alguna vuelta Y aunque me toque perder Según día los veré Arrastrados sin vergüenzas Y aunque me toque perder Sé que un día los veré Arrastrados sin vergüenzas Fría noche son las tres La madrugada Nos apura y cada vez La sensación De un mañana y un adiós sabor a nada Acelera la ansiedad del corazón Desesperamos dos, dos Porque sin nada quedaremos Cual el sol Anuncia el fin Resignados Pobre amor enamorada Silencio y un gemir La maldición La maldición La maldición La maldición Que da el partir Intentas bailar sin llorar Esta despedida Te tienes que ver Tu mirar Esta empeoración Yo sangro también Querida Y sangra mi corazón Te veo partir Y sufrir Hay paloma herida No siento morir Es servir Por la maldición Tu nido es la lejanía Tu vuelo Mi gran dolor Tu nido es la lejanía Tu vuelo Mi gran dolor Gracias, tío Buenas noches Mauricio Merlo Para todos ustedes Nuevamente Feliz día del amigo Para todos Contentísimo Suena ese zapucaí A ver ese zapucaí No sé Para que lo baile Marco Ríos Para que lo baile Marco Ríos ¿Dónde están? Besa Por adelante Para atrás Otra vez Para un costado Irteando el costado Con los llores Gordo Pajual No había sido Incúmpica Para bajarse Disparando Con el rey Que rabaleando Cantando Quedar panado La suerte Lo quiso así Y entre todo Con el pastizal Valido en la pata De un pagual Queriendo salvar Su honor El caray Mauricio Merlo Es istioso Y tomador Por un potro El saqueador Que votó Los pagos De costado ¿Quién sabe Mujer? ¡Mujer! 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 Continuamos enganchando Seguimos, gravísimo Por eso hoy no, Inés ¡Arriba esos corazones! ¡Ahora están bateando! ¡Sí, señor! ¡Y me dan ganas de volver al pavo, Juan! ¡Arriba esos corazones! Si algún antepasado circula por mi mente O es la sangre primitiva del indio montanás Si parece que un grito se llama a las guanagas Empújase a las bravas Cuchillas montoneras del campín chorín ¡Es cierto correntino con alba el corpano! ¡Y en mil de dos razas! ¡Charrúa y guararín! ¡Es lo que se cruza! ¡Arriba esos полезos! Vamos tomando la curva final para todas las enmascaradas Tengo una pena que me está matando Estoy muy triste, ya no sé qué voy a hacer Porque la mujer de mi amigo ayer me llamó y me dijo que a solas me quiere ver Y sé que está de mí enamorada Y no se explica lo que le pudo pasar Y que su corazón no miente El deseo es tan fuerte que hasta se ha puesto a llorar A un amigo se respeta, a un amigo no se engaña Los cariños se le tienen Un amigo es un hermano y aunque otra son lo lleve Se lo quiere como tal Y aunque me duela en el alma Yo ni de más de su casa Porque me dará vergüenza ser cenizas de esa llama Más prefiero alejarme de terrible mascarada Aunque pierda su amistad Dice que está Dice que está de mí Me enamorada Y no se explica lo que le pudo pasar Y que su corazón no miente El deseo es tan fuerte que hasta se ha puesto a llorar A un amigo se respeta, a un amigo no se engaña Los cariños se le tienen Un amigo es un hermano y aunque otra sangre lleve Se lo quiere como tal Y aunque me duela en el alma Ya no iré más a su casa Porque me dará vergüenza ser cenizas de esa llama Más prefiero alejarme de terrible mascarada Aunque pierda su amistad Más prefiero alejarme de terrible mascarada Aunque pierda su amistad Bueno gente linda del Chayar 46 Quiero saludar a todas las chicas Las trampositas que están acá con la bandera Para todas las chicas presentes Para Lucy Con mucho cariño Gracias chicas Gracias a la gente del Bañado Al señor Paez A la gente que estuvo presente aquí Acompañándonos en esta noche tan bonita Mario Paz Producciones Gustavo Juan te lo dejo Si señor En el nombre de Fede Nieva Es aquí el Pegarejo Juan Chiojea El Monito Y Mauri Y si va Perlo Le dejamos nuestros corazones Nos vamos Lo dejamos con el Monito Que le va a regalar unas fotitos A todos Y a todas Mentirosa Te veis andada en aquel banco de la plaza Con tus apuntes del colegio entre las manos Tal vez estabas preparando esa materia Era una previa y la llevaste para marzo Yo te miraba de la esquina embelezado Eras mi novia y quería sorprenderte Sentí de pronto el corazón paralizado Y vi asombrado que con otro Y vi asombrado que con otro ibas a verte Mentirosa Yo te creía un manantial Y me engañaste Mentirosa Y te la araña Y te la araña Y te mentiras Y me atrapó Mentirosa Agua turbia Y de gran caudal Me envenenaste Mentirosa Tanta hazaña destrozó a mi corazón Que Dios te ayude Yo vi a los dos que se besaban sin descaro Sentí que un fuego me corría por las venas Y que mis ojos por la furia se nublaron Quise matarlos pero no valía la pena Ya no aguanté Allí en tu cara te grité lo que sentía Que las materias que aprendiste en esta vida Son la crueldad Cantirosa Mentirosa Yo te creía un manantial Y me engañaste Mentirosa Y me engañaste Y me engañaste Mentirosa Mentirosa Agua turbia Y de gran caudal Envenenaste Mentirosa Tanta hazaña destrozó a mi corazón Que Dios te ayude Que Dios te ayude Muchas gracias al sonido Gracias Gracias Fuerte 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 Lo profundo Amor No Lo profundo Lo profundo Le yan Gracias por ver el video.